¡Gracias! 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 Ella sueña a medianoche y se levanta Con lágrimas en los ojos coge el móvil y me llama Diciéndome mil veces que yo la perdone Yo no puedo perdonarla visto con un hombre Tomaba copa, más copa y sonreía Y esperando a la mañana del otro día Juraste amor eterno y que me querías Y ahora me he dado cuenta que todo es mentira Y nada tiene que ver Que te quisiera y no lo diera Nada tiene que ver Que tenga treinta o tenga cuarenta Nada tiene que ver Que va a tener que ver Nada tiene que ver Que te quisiera y no lo diera Nada tiene que ver Que tenga treinta o tenga cuarenta Nada tiene que ver Nada tiene que ver Que va a tener que ver